Antes de empezar con el video quiero recomendarles la mejor página para comprar cuentas de Pokémon GO Se llama DigiSniper Y es la mejor página 100% garantizada donde podrás comprar cuentas de Pokémon GO Super chetadísimas, también podrás comprar accesorios para tus Pokémon Caramelos raros, polvo estelares o si quieres aún mejor Pokémon de eventos especiales También podrás transferirlos O sea, si quieres por ejemplo un Mew, un Meltan, un Celebi en esta página lo podrás encontrar Cualquier Pokémon que te falte en la Pokédex, ellos lo tienen Así que no dudes en visitarla, está acá abajo en la descripción Ve y chécala que te aseguro que no te vas a arrepentir Hey que tal mis brothers, espero que estén muy bien el día de hoy Porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Esta vez otro video de Pokémon GO Hoy quiero traerles la actualización del stick en PokéGo Es un joystick que le funciona a mucha gente ya que tiene una compatibilidad bastante alta con los celulares Y hoy vengo a traerles la actualización de ese joystick Lo más conveniente es que descarguen esta actualización Ya que esta actualización es para que no detecte el baneo que está rotando por ahí Y he decidido traer más actualizaciones Así Pokémon GO 1 detecta la aplicación como un software malicioso Y no les va a aparecer el Shadow Ban Ya saben que o el Sound Ban o cualquier clase de Ban que aparezca con la ubicación No les va a aparecer Tienen que descargarlo, es lo más conveniente si quieren evitar baneos y todo eso Porque yo solamente lo traigo para ayudarlos ustedes Porque ya saben que si no tienen cuidado con eso Pues los pueden banear También dejo otro video por acá donde explicaba los baneos de cómo editarlos y todo eso Y ya saben que si quieren participar en el sorteo solamente tienen que suscribirse y darle like para ganarse una cuenta Cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores pues yo daré los resultados Comenta participo para saber que estás participando Bien bros como ya saben tienen que tener instalada la versión 12.6.85 Y activar la aplicación en opciones de desarrollador Si quieren un tutorial más extenso de cómo hacer esto Paso por paso lo voy a dejar en la descripción ya que esto solamente es la actualización Después de estar acá en la aplicación que ya hayan instalado la 12.6.85 Y todo van a configuraciones Van a bajar acá donde dice habilitar burla suspendida Van a habilitar donde dice suspensión automática Y van a habilitar donde dice activar GPS RS Luego acá van a bajar y acá donde dice colocar localización le van a dar ahí Y le van a dar donde dice abrir click aquí para O sea dar click aquí para abrir el mapa van a colocar la localización Luego con eso le van a aceptar y le va a aparecer esto Y después de eso ya le pueden dar iniciar Ya saben que si quieren un tutorial más extenso de esto donde explique paso por paso todo Solamente tienen que ir a la tarjetita o a los comentarios que va a ser el paso completo Luego de eso ya les va a aparecer GPS está iniciado Para quitar esto y ya pueden abrir el Pokémon GO Vamos a abrir el Pokémon GO Ahí ya está abriendo Dice Niantic y todo Pero vamos a quedar el Pokémon GO No va a hacer ningún corte para que nos digan que Spice on que ya muchos saben que funciona Porque ya varias gente ha descargado esta aplicación Y le funciona correctamente Así que esperemos tranquilamente que esto cargue Lo que me preocupa es la memoria Porque no creo que se me acabe la memoria de la cámara Y esto se va a morar bastante cargando Y se puede ver y se puede apreciar Cuando aparece este letrerito que aparece ahí es porque es para la ubicación burlón O sea para que no se vuelva a saltar ahí pues en la ubicación No se vuelva a la ubicación original Luego aparece este letrerito le vamos a grabarle Y ahí aparece con el gimnasio aparece una vez Pokémon y todo Si no quieren que les aparezca esto tanto Si no quieren que les aparezca esto tanto Lo único que tienen que hacer es quitarlo Y luego ya conmoviendo solamente el joystick Pues bueno aquí puedo capturar el Pokémon Si no quiero que me captura Pues bien bros ahí se me quedó la memoria de la cámara Pero voy a seguir grabando el joystick para que puedan ver Acá si puedo girar la Pokémon parada Eso es lo único malo que aparece como ubicación burlona mucho O sea muy constantemente Pero si quieren ponerle ahí en la X y la quitan Y solamente moviendo el joystick pues ya le va a funcionar como ustedes quieran Voy a esperar un momento a que esto quite Y luego de eso cuando ya me actualice la ubicación burlona La quito de acá Y ya luego puedo seguir esa onda Si le hundo acá En la preparada de esta A ver el pase de incursión Y Ahora vuelo hasta que doble Bien Y bien bros ahí está el hack Hay que esperar un momento para que vuelvan a aparecer los Pokémon Pero funciona correctamente Yo espero que les haya gustado y que les haya servido Esta es la nueva actualización Yo recomiendo que la descarguen Ya aparecieron los Pokémon Para que pues No tengan problemas de fallos con lo del fake GPS Y pues eso bros Espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó pues ya saben poderle dar el like Para participar en el sorteo Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!